Para mí jugar es pasártelo bien, experimentar y aprender mucho. Pero creo que lo más importante, lo que para mí más representa jugar, es experimentar. Probar otras vidas posibles, explorar mundos, conocer seres sobrenaturales, ser capaz de resolver situaciones súper complejas, eso es jugar. Es practicar otras vidas, practicar ser otra persona, practicar ser muchas personas o cosas. Eso yo creo que es el juego y lo más maravilloso del juego. Y aprender, aprender a hacer esas cosas, transformarte, eso es jugar. Lo más positivo que le veo a los videojuegos es su carácter lúdico, lo bien que te lo pasas jugando. La forma que tienen de unir a personas, de unir a personas muy diferentes por un motivo común, por una actividad común, eso es lo más maravilloso que tienen los videojuegos. La posibilidad que te dan de experimentar otras vidas, otros mundos, ser otra persona, eso es lo más genial que hay detrás de los videojuegos. Y además está la cuestión de que los videojuegos son objetos culturales, por lo tanto tienen mucho que decir sobre nuestra cultura. Eso es una cosa muy importante porque en ellos, de una forma a veces muy paródica, muy estereotipada, muestran aspectos culturales que son muy complejos y que para gente que viene de unos estudios como los míos, que son los estudios de filosofía, es algo fascinante. Ver cómo en una mera cinemática están representando muchas cosas que son parte del sustrato profundo en nuestra cultura. Y lo peor que le veo a los videojuegos es precisamente cómo están representando eso. Porque precisamente por su carácter paródico, por su carácter estereotipado, están traduciendo ese sustrato cultural en una forma de relacionamiento, de representación de la gente, sobre todo de las mujeres, que está muy estereotipada, es muy sexista y que puede llevar a una comprensión de la realidad, sobre todo de las personas que lo juegan de una forma crítica, bastante distorsionada. Yo creo que esos son los dos aspectos. El positivo, lo bien que te lo pasas, el negativo, con lo que hay que tener cuidado, que es qué se representa dentro de esos videojuegos. Hay mucha gente que piensa que por jugar a un videojuego violento te vas a convertir en un monstruo, en un psicópata, en un asesino en serie o algo así. Tienen tantísimo miedo a exponer, sobre todo a la gente más pequeña, a la violencia, que se lo vetan desde el principio. Entonces esas personas viven en un mundo alejado de la violencia, en un mundo de la piruleta reservado normalmente a la infancia. Y a mí me parece que realmente la violencia simbólica que está en los videojuegos es traducida por los niños y las niñas de formas muy diferentes, de formas que a lo mejor no nos imaginamos. Principalmente porque a veces ni siquiera se ve. Cuando se está jugando a un juego donde hay contenido violento, pero el videojuego tiene un carácter de estrategia, es un videojuego estratégico, muchas veces ni siquiera se llega a ver que estás asesinando. Por lo tanto eso no entra dentro de lo que comprenden las niñas y los niños cuando juegan. Yo considero que exponer a las niñas y a los niños a la violencia o al sexo, en determinada medida, siempre desde el acompañamiento de una persona adulta, es algo positivo porque les va a hacer comprender la realidad a través de una representación simbólica. Entonces considero que por un lado dejar a una persona pequeña delante de un videojuego totalmente violento, recomendado para mayores de 18, es una atrocidad, igual que dejarlo a esa persona en medio de la calle, sola, en una plaza pública. Porque sin herramientas y sin comprender lo que sucede, se siente vulnerable y es vulnerable a todo ese mensaje. Pero si lo haces desde el acompañamiento, desde la comprensión, desde explicar qué es lo que está sucediendo y desde el diálogo, se pueden conseguir cosas muy positivas. Sobre todo porque es simbólico y se pueden entender muchas cosas y explicar cosas que no puedes explicar ni entender en el día a día. Yo creo que los videojuegos no son ni buenos ni malos. O sea, los videojuegos los puedes comparar con el cine o los puedes comparar con la música. Hay videojuegos que te atraen más, videojuegos que te atraen menos. Ahora, si lo piensas desde el punto de vista de la educación, también tienes que pensar en qué objetivo persigues tú en la educación, qué es lo que quieres transmitir. Y por lo tanto, no todos los videojuegos van a ser iguales. O sea, no se puede generalizar en una industria que es tan amplia. Es decir, todos los videojuegos son malos o todos los videojuegos son buenos, es una falacia, es una mentira. Hay videojuegos buenos para una cosa y malos para otra. Yo creo que los videojuegos pueden ayudar mucho a las niñas y a los niños a aprender destrezas muy básicas. Por ejemplo, un videojuego de estos de running, donde va un personaje corriendo y tienes que darle únicamente a un botón para saltar, puede ayudarte a entrenar los reflejos y las habilidades psicomotoras, que es muy importante en etapas muy pequeñas. Es algo que puedes obtener con otro tipo de acciones y de entrenamientos en la vida cotidiana, pero que los videojuegos lo tienes como pensado específicamente para eso. Los videojuegos son muy buenos para el desarrollo de la competencia lógico-matemática, la lingüística y muchísima gente de mi generación ha aprendido inglés, porque no estaban traducidos los videojuegos cuando nosotros jugábamos. Y hemos ido aprendiendo palabras sueltas o reinventándonos el idioma también. Los videojuegos pueden utilizarse para el aprendizaje, pero siempre teniendo en cuenta que tienes que conocer los videojuegos. Mucha gente, sobre todo en el ámbito educativo, piensa que le tienen que dar los videojuegos como un libro de texto. Y ese es el error que cometen. O sea, piensan, las niñas y los niños están súper interesadas en los videojuegos, luego les voy a poner un videojuego para que aprendan lengua. Pero como yo no quiero jugar a esos videojuegos porque no lo sé, estoy súper alejada o alejado de ese mundo, pues quiero que me lo den hecho. Entonces, a esto se le ha llamado muchas veces los serious games, los juegos que están creados con propósitos formativos, no solo de diversión. Y suelen ser algo muy parecido al libro de texto. Y generan un rechazo frontal por parte de las chicas y los chicos, pero también un poco velado, porque los prefieren a estar leyendo el libro, obviamente. Pero no consiguen tener el éxito esperado, precisamente porque no consiguen imitar lo verdadero del juego, que es la diversión. Es el carácter lúdico y la experimentación libre, sino que te guían para que tú vayas haciendo determinadas cosas. Entonces, creo que los videojuegos en educación tienen muchísimo futuro, se puede aprender mucho con ellos, pero siempre hay que conocerlos, porque no puedes explicar algo con una herramienta que desconoces. Y ese es el principal reto que tenemos ahora de la introducción de videojuegos en educación, formar al profesorado y hacerle que juegue de una vez. Yo creo que hay tanta gente que no está a favor de los videojuegos porque no los comprenden y porque hay una retórica alrededor de los videojuegos de algo negativo, algo pueril, como el escalafón más bajo de la cultura de la diversión, porque se asocia a los niños y a la pérdida de tiempo. Y no se acercan, no se atreven a acercarse a eso. Yo creo que ese es el mayor problema. Entonces, al no acercarse no lo comprenden, no saben lo que representa, no saben lo que es jugar. Y una vez, esa es la experiencia que yo he tenido, una vez han jugado empiezan a verlo de otra manera. El compartir el juego con sus hijos y con sus hijas empieza a hacer que ese juego adquiera otro matiz, otro carácter. Y creo que ese es uno de los retos también, uno de los puntos que hay que abordar. Hacer que las personas adultas jueguen más y vean los juegos como objetos culturales. No solo mera diversión sin ningún tipo de recompensa, digamos, ni intelectual ni emocional, sino que son algo que te puede aportar y que puede aportar mucho en tu relación con el resto de personas. El componente socializador de los videojuegos es una de las cosas que siempre se destacan de ellos, desde los estudios, desde la filosofía o la sociología. La capacidad que tienen de unir a personas para vivir cosas juntas y para experimentar. Es maravilloso jugar con las niñas y con los niños y poder estar comentando cosas y sacando problemas que muchas veces no puedes hacer en otros contextos, porque no lo tienes delante, no siempre te lo encuentras en la vida normal, en la vida diaria. Pero en los mundos virtuales eso es más posible. Yo creo que el rechazo viene sobre todo de eso, de la parte de la industria, la imagen que se tiene de esta industria como algo que no aporta nada. Yo creo que eso es lo peor y que no se experimenta con ellos. Yo creo que hay mucha gente en la actualidad que se relaciona a través de una pantalla, tanto a través de los videojuegos como del móvil o de cualquier red social, porque necesitamos relacionarnos con el resto de personas y el ritmo de vida que llevamos muchas veces no nos permite estar en contacto con todas las personas que nos gustaría estar. Además, cada vez existe una exigencia mayor de ese nivel de socialidad, de relación social. Ese ser que se relaciona con unas cuantas personas únicamente en su alrededor ya casi no existe en nuestra sociedad occidental, porque ahora necesitamos establecer conexiones a más largo plazo y más lejos. Y como podemos hacerlo, las queremos mantener. Esa forma de relacionarte sigue siendo socialidad. Se piensa que se está perdiendo cierto carácter humano, dicen. Pero no hay nada más humano que utilizar la tecnología en el beneficio propio. O sea, el resto de los animales no tienen internet. O sea, que esto es una cuestión propiamente humana. Que queramos decir que esto no es natural, que no es propio de otros siglos, eso yo lo comprendo también y lo puedo compartir. Esto antes no sucedía, esto es algo nuevo. Y que tenemos que aprender a comprender, a explorar y a ver cuáles son sus límites. Lo cierto es que se está prefiriendo esa forma de relacionamiento y creo que las explicaciones son bastante complejas. No se puede dar una explicación en una sola frase. Yo creo que uno de los problemas es el modo en que te tienes que presentar ante el mundo. Y que esa interfaz con la que te relacionas te permite presentarte de una manera que tú quieres. Construir una identidad de cara a los demás de una forma muy fácil. Y una identidad muy sólida. El perfil del Facebook o el perfil de Twitter. Y qué comparto, cómo me presento a los demás y lo que quiero que piensen de mí. Yo creo que ese es un problema muy complejo. Ahora, con los videojuegos. Creo que la forma de relacionarse en red, para jugar en red, es simplemente abrir la posibilidad de algo, de estar con tus amigos cuando tus padres no te dejan salir a la calle. Por ejemplo, a las 9 de la noche acabas de cenar y puedes seguir con tus amigos jugando a Minecraft en un servidor. Siguen queriendo estar con sus amigos, solo que el medio ahora es diferente. Normalmente se habla a través del micrófono y con los auriculares y están teniendo conversaciones como las estarían teniendo en la plaza. Solo que la actividad cambia. Que pensemos que ese tipo de actividad no es tan positiva, igual también viene por un lado de que no la entendemos y por otro porque no la acompañamos y no potenciamos que haya otras. Porque es muy fácil coger a los peques y dejarlos delante del ordenador o dejarlos delante de la televisión sin más supervisión. Entonces nos quejamos mucho y hacemos poco por cambiar eso. Por suerte en GameStar tenemos familias que sí que acompañan a sus hijos y a sus hijas y sí que juegan con ellos también online y sí que están experimentando esa forma de relacionarse que es muy satisfactoria. Que es poder aprovechar el máximo tiempo con las personas a las que quieres, con tus amigos, haciendo una actividad que os gusta, que es jugar. Porque en ese momento no puedes estar en el parque. Por supuesto no puedes ser sustitutivo del voy a salir a la calle, que me dé el aire a correr, a subirme a los barrotes. Y después si quiero jugar también. La cuestión es poder encontrar un equilibrio, encontrar una forma de dar una educación que vaya de una forma integral a todos los aspectos del ser humano, a todos los aspectos de la persona a la que tú estás educando. Que no se centre únicamente en necesito que este tiempo de ocio estés ahí tirado y a mí no me molestes, sino pues te voy a dar diferentes opciones de ocio y diferentes opciones de formación también. Yo creo que la edad depende de cada persona. Habrá niñas y niños que tengan un nivel de desarrollo que ya les permita relacionarse con la tecnología y una atención paterna o materna o de sus educadoras y educadores que les permita relacionarse con la tecnología desde muy pequeños, con la tablet y demás. Yo he visto bebés que hacen eso y habrá otras personas que no necesiten eso porque necesitan hacer más incidencia en el carácter de socializar cara a cara e interpretar los rasgos faciales de los demás, por ejemplo, o de tener contacto físico, que es muy importante. Si esas cosas no se han desarrollado todavía, poner medios, poner otro tipo de interfaces de por medio puede retrasar que eso suceda. Entonces yo creo que eso depende del nivel evolutivo de cada persona. No diría hasta los tres años no juega, sino observa a la persona a la que vas o no a dejar jugar. Y cuando veas que está preparada, cuando veas que es capaz de relacionarse, de mirar a los ojos, de interpretar una cara, pues ya ponla a trabajar con otras cosas. O ve balanceando, ve equilibrando y haz las dos cosas a la vez. Pues a mí me parece que vuestra idea puede ser algo muy interesante porque puede darnos una perspectiva, por un lado, de cómo juegan de forma diferente y por otro, de qué tienen en común esos niños jugando. Y cuando me habéis contado antes la idea, me ha parecido muy sugerente el poder hacer un paralelismo entre un grupo de chicas y de chicos jugando con videojuegos a un juego que también se puede jugar en tablero o que también se puede jugar en el parque. Y cómo son sus comentarios, cómo se miran, cómo se relacionan, para que nos demos cuenta de que no hay tanta diferencia. Yo trabajo con niñas y con niños con tecnologías y veo que su relación con el resto de personas cuando están jugando con un ordenador es muy similar a cuando no lo están haciendo. O sea, a lo mejor pueden tener incluso más violencia cuando están jugando a una guerra de cojines que cuando están jugando en un shooter. Puede parecer sorprendente, pero el modo de relacionarse es muy similar. Es muy similar y creo que podéis hacer paralelismos muy, muy interesantes. Uf, qué difícil. Si tuviese la oportunidad de hacer un documental... Me has pillado. No lo sé, porque nunca me he planteado hacer un documental, porque casi siempre lo que hago son investigaciones teóricas. Entonces, plasmar con imágenes eso nunca me lo había planteado. Pero igual haría un documental... No lo sé. Seguramente fuera algo relacionado con el modo en que la gente empieza a concebirse a sí misma a través de la tecnología, porque a mí es lo que más me interesa. De los modos en que se ven en la pantalla, en que ven a los demás, qué tipo de cosas hacen, cómo se relacionan... Pero nunca me lo he imaginado con imágenes, siempre con palabras. Así que no lo sé. Podría estar guay.